Hola, buenas tardes. Esta es una entrega especial de Ciencia en la Vida Cotidiana. Normalmente he estado haciendo estos videos desde el auto, pero hoy quiero compartir con ustedes, desde la intimidad de mi casa, mi experiencia con respecto a COVID-19. Primero los síntomas. La única cosa rara que yo sentí fue el día 4 de enero, por la noche, que me vino una tos extraña, yo la he llamado así, más allá de la tos normal que suelo tener por usar cigarrillo, por fumar. Eso fue lo primero que me llamó la atención y estuve pendiente de mis síntomas durante estos días. No tenía ningún síntoma adicional, me sentía bastante bien. A tal forma que para el sábado 8 de enero decidí ir a colocarme en la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID, me vacunaron con Pfizer. Mis dos primeras dosis fueron AstraZeneca. Bien, llega el 10 de enero, voy a recibir a mi hermana al aeropuerto y todo muy bien, la verdad. Ya te digo, sentí esta tosecita que era muy esporádica, que venía justo después de consumir un cigarrillo. Yo decía, bueno, tengo que bajar la dosis de cigarrillo, etcétera. Ningún otro síntoma. 10 de enero, como les cuento, recibo a mi hermana en el aeropuerto. Ella venía de sus merecidas vacaciones y dentro de las cosas que pudo traer estaban pruebas de antígenos. Me regala unas pruebas de antígenos y me dice, toma, por si acaso sirva. Y es para el martes 11 de enero en la noche que ella me insiste y me dice, oye hermano, hazte una prueba. Te escuché con una tos que no es habitual en ti. Yo digo, hermana, yo me hago la prueba, sí, incluso me suena interesante para un video de ciencia de la vida cotidiana, pero te digo que no tengo ningún síntoma. No tengo fiebre, tengo gusto, tengo alfalto, no estoy cansado. He seguido con mis clases normales en la universidad. O sea, todo normal, pero hagamos una prueba. Y es así que me hice la prueba en la noche del martes 11 de enero. En la descripción de este video te voy a dejar el link para que tú puedas ver cómo me hice esta prueba. Y yo, sorpresa, positivo. Digo, no lo podía creer. ¿De dónde positivo? Si yo trato de guardar las mejores medidas de bioseguridad en mi entender. Cuidé a mi padre con COVID aquí en casa durante 50 días y no me contagié. Es decir, las medidas de barrera que todos utilizamos fueron efectivas. En fin, igual hice una prueba de antígenos a mi hija, a María José, de 17 años. Y ella también marcó positivo esa misma noche del 11. Es así que para el día siguiente, el 12, pues estuve colocando mi nariz para que me hagan una PCR que se confirmó horas más tarde que daba positivo para COVID. Igual mi hija, María José, positivo para COVID. COVID. Nos aislamos 10 días. Nos aislamos 10 días. No sufrimos ningún síntoma durante estos 10 días, durante todos los días del aislamiento. Iba yo controlando mi temperatura corporal, la oximetría, porque tengo un oximetro de pulso aquí en casa, y lo que es la presión arterial, o sea, la tira del corazón y esas cosas. Ningún síntoma, nada. Mi hija igual, absolutamente nada, un par de asintomáticos totales. Te dejo aquí una copia de la hoja en la cual fui registrando yo mis signos durante estos 10 días, y pues las anotaciones que daban. Tuve un poco de cefalea y etcétera. En fin, superado los 10 días de aislamiento, los médicos recomendaron que no hace falta hacer una PCR, que bien podíamos marcar positivo, porque todavía podíamos tener rastros del virus, pero lo importante era saber si podíamos ser contagioso, es decir, si podemos transmitir la enfermedad. Así que utilizamos las dos pruebas que nos restaban de antígenos del obsequio de mi hermana, y ya marcamos negativos ambos. Te dejo aquí unas imágenes en donde se puede ver el negativo de María José y el negativo de quien te habla. Consultamos con nuestros médicos de cabecera. Nos dijeron, no, ve, no hace falta que te hagas ninguna prueba, ya hiciste los antígenos, marcas negativos, significa que ya no transmites la enfermedad. Y si es que quieres hacer pruebas de inmunoglobulina, las IgG, las IgM, las cuantitativas que se les llama aquí en el Ecuador, las que van en sangre, pues hazlo después de unos 15 días para ver cuánto se levantó tu sistema inmunológico. Me han preguntado si tuvo que ver algo mi tercera dosis con la COVID, y les tengo que decir que absolutamente nada. Recuerden de que las vacunas que están circulando aquí en el Ecuador, pues tienen una efectividad a los 21 días, y de ahí para adelante, de cómo se despierte el sistema inmunológico. Puedo decirte que lo que me mantuvo a mí sin síntomas, igual a María José, fueron las dos primeras dosis de las vacunas, no el refuerzo que tuve, porque fueron apenas que cinco días, desde el refuerzo hasta que me hice la primera prueba de antígenos, la de hisopado. Debes entender de que las pruebas, cualquiera que ésta sea PCR, antígenos o las cuantitativas de inmunoglobulinas, no detectan cómo se despierte el sistema inmunológico por la vacuna. Recuerda que las vacunas, lo que están diseñadas, a excepción de Sinovac y de CanSino, que tienen el virus atenuado, pero lo que es AstraZeneca y Pfizer, que es la que te dosifican aquí en el Ecuador, están orientadas a que tus células produzcan la proteína Spike del coronavirus. Y claro, esa respuesta inmunológica es diferente a la que te da cuando tienes realmente el virus dentro de ti. Entonces, no hay una relación entre mi tercera dosis y el haberme contagiado por COVID, por la escasa sintomatología que tuve. Pienso que con María José corrimos con suerte, primero porque no contaminamos, no transmitimos la enfermedad a nadie de nuestros seres queridos. Segundo, considero de que las vacunas que nos administramos en el año 2021, las dos dosis en el tiempo que decía el cuadro de vacunación del Ministerio de Salud del Ecuador, estuvo bien, eso fue lo que nos mantuvo sin síntomas. Y lo que hicimos durante estos días de confinamiento es pues consumir alimentos naturales, las ensaladas, los jugos, buscando de que tengamos dosis de vitamina D, vitamina E, vitamina C, zinc, para activar más nuestro sistema inmunológico. Bebimos muchos líquidos y es así como pasamos la cuarentena. La verdad, digo, pienso que somos unas personas con suerte y afortunadas porque hemos escuchado casos de amigos, de familiares, que aún estando con la segunda dosis, este contagio con Omicron ha sido duro y les bota a la cama y están tres días como babosa con sal, es decir, mal. Nosotros hemos corrido con suerte, la verdad. Pasados estos días de aislamiento, pues podemos salir ya de casa, nos cuidamos igual con la mascarilla, el lavado constante de manos, tratamos en lo posible de no estar en conglomerado de personas, pero si tienes que ir a supermercado o al banco o hacer la vida normal es complicado. Pero ahí está bien el uso de la mascarilla y el distanciamiento y el lavado de manos todas las medidas que ya conocemos. No te contagies de SARS-CoV-2. Es lo mejor. También te dejo aquí en la descripción del video unas palabras que emití varios días antes de saber de mi COVID positivo en el cual te decía que no es bueno contagiarse de SARS-CoV-2 y te daba cinco razones para ello. Agradecemos nuestra salud a las vacunas, a nuestro estilo de vida comiendo comida natural. Ya te digo, nada especial. Lo que consigues en la plaza, en el mercado de tu ciudad va muy bien. Y eso. Este es un testimonio hablado que te cuento. Somos, yo me considero dos personas asintomáticas que han superado la COVID. Lo que más miedo tenía yo personalmente es poder transmitir esta enfermedad a mis seres queridos, a mis padres, a los abuelos de María José, a su bisabuela que ya cumplió más de 100 años. Esa era mi máxima preocupación. ¿Cómo me contagié? ¿Cuándo me contagié? No lo tengo claro, la verdad. He hecho mi línea del tiempo en donde, desde que aparecieron mis primeros síntomas y la verdad, con todas las personas que tuve contacto, ninguna de ellas ha estado contagiada. Y por eso te digo, la verdad, no sé cómo me contagié. ¿Dónde me contagié? Lo que sé es que el virus estuvo dentro de mí. Tuve COVID-19, superé la COVID-19. Y pues se ratifica totalmente que esta cepa Omicron y sus variantes son extremadamente contagiosas. Así que a seguir cuidándonos. Las mutaciones de este virus nos sorprenden cada vez. Salió hace un par de días atrás en Twitter una noticia de que la variación de Omicron no se ve afectada por los anticuerpos levantados por Omicron. O sea, fíjate, es una cosa súper loca desde el punto de vista de lo que es pandemia. Así que estas mis palabras. Primero, solidarizarme con todas las personas que han perdido sus familiares por COVID o sus amigos. ¡Qué dolorosa situación! Esta enfermedad ya ha matado a más de 5.5 millones de personas. Animarles a las personas que están sufriendo la enfermedad que no la están pasando tan bien como nosotros la pasamos. Confíen en las vacunas. Esto les ayuda muchísimo, la verdad. Y pues animar a todos a seguir cuidándonos. De esto estamos, yo pienso, por la mitad del camino. Así que hay que seguirle poniendo ganas a las medidas de bioprotección. No nos contagiemos del virus, no repartamos del virus hacia nuestros seres queridos. Como les decía al inicio, esto es una entrega especial de Ciencia en la Vida Cotidiana.